Va al Tokio Eh pelas Es que yo solo cabrón Échale goma Vamos a romper el culillo Oigan Vamos a ver el baile Vamos a ver el baile Ya ha empezado el bailecillo Va a pegar el bailecillo Ay ¿Jugaste esto alguna vez en tu vida vecina? Jamás Jamás Si te he visto bailar Ahí está ahí está Se acabaron las monedas tío pero Aquí va otra Eso es nuevo Tiriti titi Tiriti 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 ¡Ah cambio! ¡Hombre si es menos Eh pero veo que voy alando Comprada. 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 Con el buen Tokio. No llevamos la cuenta, pero en el momento era divertido. No lo divertimos. Nos metimos, fallamos y un poco de todo. En este momento, ahora está suspendiendo la cámara de seguridad izquierda. Vamos a editar algo ahí. Vamos a la búsqueda. Se armó la matasera. Se armó la matasera. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Muchas veces divertítenme. Ya hay que hacer para estar. Nos vemos aquí el próximo domingo. Dentro más, no. Vamos hacia adelante.